8 y 10 o 9 y 10 que jugaron? No, ya jugaron Como ya jugaron? Si, ya jugaron Ya jugaron? Si, ya terminó Ah, yo te estoy acostumbrado a estos partidos que son 8 y 10, 9 y 10 de la noche y creí que no habíamos Ah, jugaron? Si, fue un juego Como salieron? 6 a 1 Ganó Vélez 6 a 1 ganó Vélez Aferro? Tira la cara Decime, decime que no es cierto Iba bien el partido, yo te digo la verdad, iba bien Lo que lo desmoralizó fue el quinto gol, ahí fue donde Acá iba parejo 5 a 0 iba parejo Se desmoralizaron con el quinto golo, muchachos 6 a 1 Histórico, en la vida hicieron 6 goles juntos Yo no se puede jugar fútbol de tarde Yo creí que iban a jugar Mucho calor ¿Te imaginás que te lo preguntes con buena intención? Si Perdimos el primer set Bueno Una cosa excepcional, melón con jamón Para... Pero hombre ¿Qué es esto? Mira lo que preparo para el jugo, melón con jamón ¿Cómo hace jugo de melón con jamón? Todo el mundo come melón con jamón Si, todo el mundo, a mi me encanta, es una de mis entradas favoritas, melón con jamón ¿Pero cómo hace jugo de melón con jamón? ¿Pero por qué no puede ser? No, no Y la maquinata da todo Si, pero no tiene sentido el jugo de melón con jamón No ¿Y esta con otra fruta que tiene ahí? No, naranja Esta la combinación es el best seller del greco de Punta del Este Si El jugo de naranja con melón Ese vamos Vamos, rápido, rápido Chivo está seguro que me están cargando, ¿no? Jugaron en serio ¿Eh? Lo más que se ha venido toda la cámara para acá ¡Portala! 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 Bueno, poniendo ¡Vamos! 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 ¡Loco! ¡Loco! ¡Tenés que vivir la vida! ¡Porque sí! ¡El Vitagenol te va a revitalizar y hay que terminar con el insomnio! ¡Loco! 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 ¡Tenés que ir a la farmacia y comprar el... ¡El Vitagenol Ginseng! ¡Loco! 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 me apasiono cuando canto